Y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hoy el Señor te dice, te escogí desde el vientre de tu madre, fui yo quien te llamé, no porque fueras perfecta, perfecto, no porque puedas lograr muchas cosas con tus fuerzas o con tu intelecto, dice el Señor, yo te escogí por todo lo contrario, para que en medio de tus imperfecciones, sea yo quien te perfeccione, en medio de tus errores y debilidades, sea yo quien te muestre mi amor, mi gracia, mi misericordia, y a donde sea que tú vayas y logres, puedas decir que lo hiciste con la ayuda, porque sin Dios es imposible lograr algo, dice el Señor, te amo, comencé la buena obra contigo y no te voy a dejar ni abandonar hasta cumplir lo que yo te he prometido. Lo correcto, pero siendo realistas, en la práctica es un poco difícil llevarlo a cabo, porque cuando estamos enojados, cuando estamos molestos, tristes, es complicado amar a nuestros enemigos. Sin embargo, este sentimiento y nuestro comportamiento con ellos solo puede ser cambiado mediante la oración y mediante la ayuda que solo Cristo nos da. Te invito a que en este día podamos orar por nuestro carácter, porque seamos misericordiosos, como dijo el último versículo, y sobre todo orar por nuestros enemigos. Que Dios te bendiga.